¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vendrán tus ingresos? La educación ha empezado a cambiar. ¿Pero por qué? El sistema educativo se creó en la revolución industrial, en el auge de las fábricas y las empresas que requerían una gran fuerza laboral. Se creó la escuela pública para generar personas que serían recompensadas con un empleo y obtendrían dinero por su trabajo y esfuerzo. Pero ahora estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos. Incluso nos ha ofrecido nuevas formas de generar ingresos. Vivimos en la era de la información, donde se remunera a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, sus grandes sueños y por crear conexiones, ya sea de una persona con otra persona, de un negocio con otro negocio, de un producto con un negocio o de un producto con una persona. Según los líderes mundiales, solo hay cuatro formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti, y cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimientos por dinero. La tercera forma es siendo empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti que te genera dinero. La cuarta manera es siendo un inversionista, donde pones mucho dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas está del lado izquierdo, y solo el 5% del lado derecho. Pero el 95% del dinero está del lado derecho, y solo el 5% está del lado izquierdo. ¿En qué lado de esta ecuación quieres estar? ¿En qué lado de esta ecuación quieres estar?